El dueño de esa empresa que tiene sede en el sur de Florida advirtió que, creemos que los propios guardaespaldas del presidente lo traicionaron, afirmaron los abogados en un comunicado, aunque sin especificar mucho más. The Wall Street Journal indicó que acompañaron esa declaración con unas 40 páginas de correspondencia privada, contratos, el medio agregó que Windel C.O. Kutelot, ex jueza y magistrada de la Corte Suprema, buscó el apoyo de la empresa de Intriago para ejecutar la orden de arresto, de acuerdo con el comunicado. La Corte Suprema La Corte Suprema La Corte Suprema